Lo que nosotros sentimos es que este tema de las ideas que te pueden transformar es algo que nos enriquece a mucha gente y queremos que enriquezca a la mayor cantidad de gente posible. Este fue el evento más grande que pudimos hacer hasta la fecha y ojalá sigamos creciendo al futuro. Fue mi primera TED y fue la verdad que muy emocionante, pero además para mí TED y Tecnópolis ya es demasiado, porque para mí Tecnópolis también es, como investigadora, significa mucho. Y en esta charla yo hablé sobre el pronóstico de la lluvia, que fue un desafío muy grande porque todo el mundo habla de si va a llover o no todos los días y les quise mostrar o transmitir una idea de la investigación que hay atrás de ese pronóstico que leemos todos los días. Ver 10.000 personas como que apabulla, pero yo siempre intento encontrar caras y ver la expectativa, la recepción y la verdad que al menos yo sentí que la gente estaba contenta, estaba expectante y con ganas de escuchar cosas nuevas. Yo he sido audiencia de otras charlas TED, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, donde empezaron Estados Unidos, y es otra experiencia completamente, masiva, la energía es completamente diferente, es realmente increíble. Se notaba una presencia de audiencia en todo momento. Mi charla no fue de 18 minutos, fue de 12. No, me sentía muy acompañado por el público. El contacto era constante a pesar de la cantidad de gente que había. Las entradas están entregadas, se anotaron 30.000 personas para venir acá, asignamos las entradas por sorteo entre las 10.000 personas que ganaron. La idea es encontrar charlas de oradores de las áreas más diversas del quehacer humano que nos puedan abrir la puerta a un mundo. Son charlas muy cortitas, 12, 18 minutos como máximo, de temas tan variados como el arte, la ciencia, la tecnología, la educación, el trabajo social. En general uno sale de estos eventos transformado, inspirado, con ganas de hacer cosas, muy motivado para hacer algo con su propia vida que vaya más allá de lo que venía haciendo hasta ahora.